El único culpable de absolutamente todo lo que nos está pasando a nosotros tiene nombre propio y se llama Rodrigo Lara Bonilla, señor ministro de justicia de este país. A ver, Pablo. Usted me va a perdonar, pero aquí el único culpable es usted. Primero por meterse al redentor. Y después por creerle al charlatán ese que lo metió en política. Hagámonos un favor juntos. ¿O es que qué? Después de que hemos pasado tanta cosa peleando contra ese ministro, ¿usted se va a quedar cruzado de brazos? En ningún momento yo me voy a quedar cruzado de brazos, mariachi. Discúlpeme que le diga, pero es que ya pasaron seis meses y usted no ha hecho nada. ¿Cuánto más tengo que esperar para que usted venga la cosa esa que hizo Rodrigo Lara? ¿O es que también tengo que esperar a que venga aquella a su casa, se coma a su mujer y se vaya a salir? ¿Se coma a quién? No se ponga así. No, 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 no. ¿Se coma a quién? ¿Se coma a quién? No se ponga así, yo no lo quería ofender. Simplemente le digo esto para que despabile y se dé cuenta que con ese ministro tenemos que hacer algo prontico. Discúlpeme. Mire, ministro. Mire, ministro.